¡Hola! En el día de hoy continuamos con el December Daily y voy por el día número 26, que es este. Y vean, tengo por acá una foto, era una foto 6x4, pero lo que hice fue cortarla a 3x4 cada una para que me copiaran en los dos bolsillos. Luego voy a utilizar esta tarjetita azul que tiene aquí a Santa Claus y venía en el papelito 12x12 y voy a utilizar esta otra. Y bueno, esta la voy igual a meter por acá adentro porque no voy a pegarle nada. Y lo que voy a hacer es ponerle una maderita, que es esta que dice Joy, la voy a poner por ahí. Y luego tengo este chipboard en el que quiero poner aquí y le quiero estampar la fecha para pues saber que fue el día número 26. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así de simple quedó esta página, pero la verdad es que ya ahorita son las 9 de la noche, estamos en domingo, es domingo 23 me parece, de febrero. Y ya lo quiero terminar porque ya he ido mucho con él y ya quiero poder guardar todo lo de Navidad para ya empezar de lleno con mi año 2020. Entonces voy a seguir viendo qué voy a hacer con las siguientes páginas, que pues ya nada más me falta el día 27, 28, 29, 30 y 31. Entonces sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.